Mi convicción fue por los testimonios que vimos en mi familia, con una de nuestras hijas, en la familia de mi esposa, que es cierto, hay medicamentos específicos, pero esto es como que viene de dentro del cuerpo, el cuerpo te va sanando. Eso es algo muy interesante, que la línea de investigación ahora es buscar un tratamiento celular, que esto va mucho de la mano. Algo que da mucho respaldo y uno como médico también lo ve, es que tiene muchos estudios científicos doble ciego, que respaldan el producto. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Esparza. Primero, antes que nada, yo me siento muy contenta de poder traer esto a más personas, el de hacer crecer los testimonios en salud, sobre todo porque al menos en mi caso, no había tenido tanta satisfacción de ver cambiar la calidad de vida de las personas como ahora con Inmunocal. Evaluemos el profesionalismo de aquellas personas en que muchas veces llegan a pedir una opinión y doctor, me recomendaron esto, me lo puedo tomar. Mucha gente ni siquiera se toma la molestia de leerlo ni de investigarlo. Yo creo que desde ahí está la ética de médico y es muy importante, sobre todo, que en aquellas personas que confiamos nuestra salud sean personas muy éticas y que realmente tengan la delicadeza para poder dar una opinión primero con nosotros.